La obra del Tren Maya en el tramo 3 ha generado 11 mil empleos. Un aspecto muy importante en el tramo 3 es que en Mérida inicia la vía doble electrificada que se extiende hasta Chetumal a lo largo de 700 kilómetros. Específicamente en el tramo 3 se tiene 60 kilómetros de vía doble electrificada e incluye la construcción de una subestación eléctrica tractora que ya está al 96%. Recordemos que la vía electrificada significa el uso de energía limpia para la operación del Tren Maya lo cual contribuye a un mejor medio ambiente y además se dará suficiencia energética en la península para que la población ya no sufra de apagones. Con estas acciones estamos mejorando la movilidad en el sureste y conectando a Mérida con vialidades e infraestructura innovadora para Yucatán. Comentar que este es un vehículo 100% eléctrico va a ser la primera ruta de transporte pública 100% eléctrica del sureste del país y aquí también agradecemos a la Comisión Federal de Electricidad que con la autorización que dio el presidente se está construyendo en la central de Nachicocom un parque de energía solar que es con el que se va a estar suministrando de energía a este vehículo eléctrico. Platicar de otros proyectos estratégicos que estamos trabajando en coordinación con el gobierno federal platicar un poquito de las plantas de ciclo combinado Este video que está viendo, señor presidente, es del día sábado ya llegó la primera turbina de las plantas de la Mérida 4 ya la planta Mérida 4 tiene un avance del 50 por ciento y la planta de Valladolid ya tiene un avance del 47 por ciento es una maniobra, pues la verdad es muy importante estas son imágenes ya de la Mérida 4, de la construcción de la central termoeléctrica y bueno, esta es una obra muy importante para Yucatán porque estas dos centrales termoeléctricas nos van a venir a dar la energía que necesitamos para los próximos 20, 25 años Igual de importante es la ampliación del ducto de gas natural esas imágenes de los ductos son imágenes que nos compartió la empresa Engie aquí lo que se está haciendo es llevar gas suficiente a la península de Yucatán hoy vamos a poder traer gas a través del gaseoducto marino que va de Texas se conecta con el ducto de Mayacán y nos permite incrementar la capacidad de llegada de gas natural a la península de Yucatán de 250 pies cúbicos diarios a 520 millones de pies cúbicos diarios y con esto las centrales termoeléctricas actuales y las que se están construyendo podrán utilizar gas natural con lo cual bajan los costos de producción de electricidad y podemos aspirar a que en el mediano plazo la tarifa eléctrica en la península de Yucatán puede bajar y por supuesto también contaminan menos al ya no utilizar combustóleo importante señalar que también habrá gas natural suficiente para la industria presente y futura de Yucatán con lo cual es un gran avance para toda la península otro tema importante es tener energía suficiente con lo cual nosotros también estamos muy contentos con la construcción de las dos nuevas centrales de ciclo combinado y con la ampliación del ducto de gas natural nuestro gobierno va a tener tres prioridades una es continuar y fortalecer los programas de bienestar por ejemplo es mantener todos los programas echar a andar los bancos del bienestar para la dispersión de los fondos el internet extendido a miles de comunidades que no tienen señal en la actualidad y también aumento en la pensión de adultos mayores en 25% y seguir avanzando en hacer universal es decir para todos el programa de la pensión para discapacitarse un objetivo es consolidar todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo lo segundo es concluir obras que todo lo que está en proceso se termine terminar las obras hidráulicas construcción de presas acueductos terminar desde luego hospitales universidades terminar terminar carreteras terminar el tren maya terminar el aeropuerto internacional de Tulum mira no hemos tenido aumentos en el consumo más allá de lo que va demandando el crecimiento económico y el crecimiento poblacional fue muy buena decisión lo de el horario de verano fue aceptada por la mayoría de la gente y sí hay estudios que comprueban que afectaba la salud lo de el llamado cambio de horario de verano entonces no hay ningún problema no ha aumentado el precio de la luz ayer hablábamos de que no ha aumentado el precio del gas al contrario está bajando no ha aumentado el precio de las gasolinas sí se puede argumentar pueden estar viendo que pagan menos por la gasolina que pagan menos por la energía eléctrica mire yo hice un compromiso que no quiero incumplir de no tocar nada relacionado con impuestos sobre todo para no aumentar impuestos Hacienda cada vez la Secretaría de Hacienda cada vez que se presenta el proyecto de presupuesto me plantean aumentos en algunos conceptos que tienen que ver con impuestos o derechos y es no o sea en lo fiscal nada lo único que se hizo fue el abolir lo de la condonación de los impuestos que era un privilegio pero no aumentar impuestos ese fue ese fue mi compromiso de campaña y reducir en términos reales los precios de los energéticos es decir que no aumente la gasolina que no haya gasolinazos como no ha habido que no aumente el diésel que no aumente el precio de la luz que no aumente el gas y eso es lo que estamos haciendo hoy el Inegi da a conocer el informe sobre el comportamiento de la inflación recordemos que después de la pandemia con la guerra de Rusia y Ucrania se produjo en todo el mundo este fenómeno de crecimiento inflacionario se aplicaron medidas el Banco de México que es una institución autónoma tomó decisiones de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación nosotros hicimos un acuerdo con productores con industriales con comerciantes para ofrecer una canasta básica a precios bajos justos nos ayudó mucho ese plan también el que no aumentó el precio de los combustibles no aumentó el precio de las gasolinas del diésel del gas de la luz y agradecerle a los centros comerciales porque 24 productos de la canasta básica de consumo generalizado han incluso bajado de precio lo que pasó cuando aprobaron la reforma energética fue extremo una gran inmoralidad imagínense el pan se fundó en 1939 un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas para eso surgió el pan en contra del ejido en contra de la escuela pública en contra de la nacionalización o expropiación del petróleo entonces llega este Fox Calderón pero sobre todo Peña y les ofrece que va a privatizar el petróleo que es la demanda original del pan porque por eso surgieron para oponerse a la política de rescate de la industria petrolera que llevó a cabo el presidente Cárdenas bueno en vez de decir gracias no voy a votar por la reforma energética para que se privatice el petróleo porque es parte de mis principios de mi diario de mi programa desde el surgimiento de mi partido es parte de mi doctrina bueno en vez de alegrarse y decir sí vámonos no dijeron sí 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 está muy bien muy bien pero ¿cuánto nos vas a dar? de a cómo va a ser porque así está en el testimonio del director de Pébex que está en la cárcel detenido que le ordenaron darle dinero a los legisladores del PAN para que votaran por la privatización del petróleo del extremo o sea bueno dónde está la doctrina dónde están los ideales no puro dinero dándole dándole seguimiento al tema de altos hornos de México pues el impacto que esta empresa tiene para los habitantes de Monclova imagínense pagarle viáticos a los políticos con cargo a una empresa pues iba destinada al fracaso sin embargo estamos conscientes de que pues dependen muchos trabajadores de esa fuente de trabajo de esa empresa y no queremos que se cierre en definitiva costó mucho porque también el señor o los directivos no querían a pesar de que habían llevado la empresa a la quiebra no querían soltarla las deudas al SAT y a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad no sé pero deben de ascender como a tres o cinco mil millones de pesos entre otras cosas entonces ¿qué le plantea el secretario de Hacienda? le dije no podemos nosotros rescatar porque no podemos usar el dinero del pueblo para estar rescatando estas empresas de corruptos pero si hay que pensar en los trabajadores entonces bueno si se encuentran empresarios serios responsables podemos nosotros ayudar ¿cómo? reestructurando esa deuda que tiene la empresa con el gobierno de la empresa ¿qué le plantea? Gracias por ver el video.